La noticia dolorosa, la noticia impacto del día tiene que ver con el suicidio, la muerte del huevo Julio César Torezani, apenas 51 años, esto fue en la provincia de Santa Fe. Entre tantas anécdotas o datos que fuimos cosechando, fundamentalmente los periodistas deportivos hoy, dando una definición o un trazado del huevo Torezani, por supuesto que surge, no la más importante, pero surge, ¿se acuerdan aquel cruce de Maradona con el huevo Torezani? Torezani defendiendo los colores de Colón de Santa Fe, Maradona por aquel entonces, en los años 90, la camiseta de Boca, una pelea de partido y en donde aquella frase quedó muy marcada, te espero en Segurola y Habana, en donde vivía Diego Armando Maradona. Apareció hace un ratito un posteo, lo que estás viendo ahí en pantalla, de redes sociales de Diego Maradona y lo compartimos. Pensar que lo quise pelear, dice, y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, él vino a jugar a Boca y fuimos grandes compañeros. Hablé muchas veces con él por teléfono, yo pensé en traerlo como segundo mío. Lamentablemente, llegué tarde, no creí que fuese todo tan grave. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Boca, River o la AFA no le dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación? No creo que el caso de Torezani sea el único. Por otro lado, hay gente que conocía el huevo mucho mejor que yo y no hizo nada. Era un tipo muy trabajador, lo lamento en el alma. Mi pésame a toda su familia, ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre. El posteo entonces de Diego Armando Maradona, donde ahí además se ve una foto ya siendo compañeros juntos, Maradona y Julio César Torezani en la bombonera con la camiseta de Boca. Y además ponen ese posteo, Diego, sobre la foto impresa, Julio César Torezani, 1967-2019. El recuerdo en este caso de Diego Maradona desde México para el huevo Julio César Torezani.